El aeroparque de la ciudad de Buenos Aires se lleva a cabo el ensayo final del Pulque II. El presidente de la República, General Perón, acompañado por el ministro de Aeronáutica, se hace presente para asistir a la última prueba de esta moderna máquina, que va a la expresión del esfuerzo, la capacidad y el éxito de nuestra técnica. Extraordinario triunfo de la aviación argentina. Curtanc no es un desconocido en Argentina, y está asociado al desarrollo del caza Pulque II y a Juan Domingo Perón, quien fue uno de sus hombres de confianza para el desarrollo de éste. Después del Tratado de Versalles, la aviación alemana se transforma en un desafío tecnológico y nacional del que Tank emerge como uno de sus líderes más destacados. Alumno de Albert Einstein, consumado piloto de pruebas y director técnico de la compañía Focke-Wulf, su talento técnico y sentido de la oportunidad lograrán que el gobierno nacional socialista lo adopte como uno de sus diseñadores favoritos. En 1947 arribó a la Argentina el ingeniero alemán Kurt Tank. Este con un nutrido grupo de colaboradores se pone a trabajar inmediatamente en la fábrica militar de aviones. Tras reunirse en dos oportunidades con el presidente de la república, Perón, Tank se interioriza sobre las necesidades en materia aeronáutica que el gobierno tenía, para lo cual contaba con un sueldo importante de dinero del denominado primer plan quinquenal, elaborado por Perón a su llegada al gobierno. El Pulky II se basaba en principio en el diseño que Tank había llevado adelante en Alemania de los años 40. Este denominado TAS 183 tenía alas en flecha, algo totalmente innovador por entonces, a pesar de que nunca fue construido, ni siquiera el prototipo. Tank presenta este diseño ante el Instituto Aerotécnico. El equipo liderado por el ingeniero alemán competía con un diseño de otro equipo, este comandado por el ingeniero Norberto Morcio. Si bien ambas presentaciones eran similares, se llega a un producto final acordando a ambos. Se concibe entonces un monoplaza de ala alta, con una flecha de 40 grados, cola en T y cabina presurizada. El desarrollo del nuevo aparato, denominado Proyecto IA-33, se inicia con una maqueta en el túnel de viento a fines de 1947. Para inicios del siguiente año se decide fabricar un planeador de madera. Para octubre de 1948 se inician los vuelos de prueba de este planeador, piloteado por el Mundo Osvaldo Weiss. El planeador era remolcado por un Martin 139. En 1949 se inicia la construcción de dos prototipos, uno para pruebas estáticas y de fatiga de material, denominado 01, y el otro el 02, en el que se instala un turbo reactor Rolls-Royce Nene II. Así equipado este aparato, levantó vuelo el 16 de junio de 1950, piloteado por el Mundo Weiss. El vuelo tuvo una duración de 28 minutos. El 8 de febrero de 1951 se presenta el avión en el Aeroparque Jorge Nuberi al presidente de la nación y decenas de invitados y público asistente. En total se fabricaron cinco prototipos, cuatro volaron y el quinto fue el empleado en pruebas estáticas. En 1953 se produce un intento de golpe de estado. Tras esto, Perón nombra como ministro de aeronáutica al brigadier Juan Ignacio San Martín y al Mundo Weiss como secretario. El programa PULKI-2 tenía su continuidad asegurada. Lamentablemente en 1955 un nuevo intento de golpe logra su objetivo, derrocando a Juan Domingo Perón. Tras esto, Tank y gran parte de los colaboradores alemanes abandonan el país. El desarrollo del PULKI-2 se vio afectado por estos sucesos, pero se logra proseguir con el programa muy lentamente, gracias al empuje de técnicos e ingenieros argentinos. Antes de la salida del gobierno de Perón, éste había solicitado la fabricación de una primera serie de 20 unidades, algo que no se llevó adelante. En octubre de 1956, el entonces brigadier Ahrens consulta al ingeniero Pablo Guillot a cargo del programa qué posibilidad había para fabricar y entregar a la Fuerza Aérea 100 ejemplares. Esto tampoco prosperó. Para finales de la década del 50, todo el programa estaba paralizado. Entre otras cosas, el pabellón que debía fabricar el turboreactor Nene en el país, licencia otorgada por Rolls-Royce, fue desmontado. La posible entrega de 100 North American Saber a la Fuerza Aérea Argentina sirvió de estocada final al programa, aunque tampoco llegaron esos 100, apenas fueron 28. El último vuelo, Prototipo 5, se efectuó en 1959. Luego el programa fue cancelado. La época del PULKI había pasado. Tal vez si se hubiese entrado en servicio a mediados de los años 50, como estaba previsto, se hubiese transformado en un gran avión. Pero para fines de esa década, la aeronáutica había evolucionado de tal manera que los cazas de entonces duplicaban la velocidad del sonido, dejando obsoleto a nuestro PULKI-2. Hablemos un poco sobre el primer prototipo que es realmente una locura a su nivel de construcción. El primer prototipo en volar, equipado con el turboreactor Rolls-Royce Nene 2, realiza su primer vuelo, comandado por el Mundo Waze en junio de 1950. Al día siguiente, piloteado por Otto Behrens, efectuó una toma dura, por defectos en un amortiguador. La aeronave rompe el tren de aterrizaje, saliendo ileso el piloto. El prototipo es reparado, instalándose nuevos amortiguadores y se le efectúan modificaciones al timón de dirección para corregir un mal comportamiento lateral en vuelo. Modificado, el prototipo levanta vuelo el 23 del 10 de 1950, comandado por Kurt Tank, piloteado por él mismo. El 8 del 2 de 1951, el PULKI-2 hace su presentación en Buenos Aires ante el presidente Juan Domingo Perón. En abril de ese año, el ejemplar es presentado al príncipe Bernardo de Holanda, que había manifestado su interés del gobierno de los Países Bajos por el avión. En mayo, el aparato es evaluado por pilotos de la Fuerza. En uno de estos vuelos piloteado por el capitán Bedania Manugual, tras una maniobra exigida, el PULKI pliega una de sus alas precipitándose a tierra. Manugual logra eyectarse, pero fallece ya que el avión estaba invertido. Estudios posteriores permitieron establecer que el accidente se debió a un defecto en la soldadura de los pernos de sujeción. Tercer prototipo, fabricado para mayo de 1952. A este se le incorporan frenos aerodinámicos, mayor capacidad de combustible y nuevo timón de dirección. El 9 de octubre de 1952, el aparato, piloteado por Otto Behrens, se estrella contra el suelo tras la salida de una barrena de cola. Behrens fallece instantáneamente. A su cepillo concurren sus amigos, Kurt Ang y el as de la aviación alemana, Hans Rudel. Para 1953 se termina el cuarto prototipo. A este se le agregan barreras de capa límite en la parte superior de las alas. Se le instalan los cuatro cañones de 20 milímetros, previsto en el proyecto. También una cámara de video y se le dota de la cabina presurizada. Con este avión, el capitán Jorge Conan Doyle, alcanza una velocidad de 1.080 kilómetros por hora en una picada y logra el techo máximo de 13.500 metros. Tras los sucesos de 1955 y en un intento por reflotar el programa, en 1956 el primer teniente Rogelio Balado realiza un vuelo de demostración entre Córdoba y Buenos Aires. A su llegada a Morón, realiza una prueba de tiro. Su aterrizar pone prueba nuevamente hacia Córdoba, pero un problema de entrega de oxígeno en la cabina produce un estado de hipoxia a Balado. Este realiza un aterrizaje de emergencia en Córdoba. El aparato resulta destruido, pero el piloto sale ileso. Último ejemplar fabricado. Efectúa su primer vuelo el 18 del 9 de 1959, comandado entonces por el primer teniente Roberto Stark. Tras una serie de vuelos más, el programa Pulkidos es desactivado. Este ejemplar sobrevivió. Hoy está expuesto en impecable estado, en el Museo Nacional de Aeronáutica de Morón, provincia de Buenos Aires. Espero que esta historia te haya gustado, y si fue así, colaborá de forma gratuita dejando un comentario. No te cuesta nada. Son 30 segundos. Luego vuela a más de 1.100 kilómetros por hora. La aventura de ayer se ha convertido en un magnífico presente, bajo la inspiración del general Perón. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!